Escucha chacha que es el murmurar de inquieto palmar Que tiene el rumor y el dulce va y ven del mar tropical Escucha chacha si quieres oír quejarse el timbal Oirás dulce bien maracas reír borrachas de amor Te prometo que tú gozarás alegre en su ritmo Y podemos vivir así dichosos con mi chacha chacha Escucha chacha que es el murmurar de inquieto palmar Que tiene el rumor y el dulce va y ven del mar tropical He tratado que en mi canción tú comprendieras Que en su compás he puesto el alma y te brindo el corazón Para bailar el cha 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 Para gozar el cha 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 Para bailar el cha 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 Para gozar el cha 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 Para bailar el cha 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 Para bailar el cha 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 Para bailar el cha 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 Para bailar el cha 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 Para bailar el cha 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 cha